hola a todos soy daniel case y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión vamos a seguir probando juegos indie el primero va a ser spider hack que es un juego que si le está dando un poquito de como de desuaje por así decirlo causa arácnido así que ahí le estoy ahí le estoy dando vamos a ver qué tal y freder y ya está aquí sigurat que dice que iniciemos con una yoyo pose ahí puso sus puntacos una yoyo pose para ti querido sigurat y frederick que dice hola don case cómo has sobrevivido a la purga de estos días a la purga de twitter o si la purga de twitter nada pues ahí he estado dando ha sido especial la cosa no pues ahí está no no hay que ir ahí bueno vamos vamos a jugar una una supervivencia o sea yo podría vamos a poner otro battle royale y pues pues ha estado la cosa jodida con todo lo que está pasando o sea digo la purga en ecuador que ya parece una película de caos o cielo a esa ese tipo de purga suerte que mi ciudad yo vivo en loja y ustedes dirán que es loja loja es una ciudad muy al sur de de ecuador es es bastante tranquila loja es muy tranquila así que no no me va a no 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 me ha no me ha no me ha pasado nada malo por suerte que si mi familia vive si eso si me han estado diciendo que que guayaquil está jodido así que dile así que que uy si dile a tu familia que se cuide no no sabría decir que Ah, rayos Sí, porque Sí está densa la cosa Y yo no sé en qué lugares nomás hay Está el inconveniente, los problemas Ah, demonios Pero Como te digo No, no me he llegado A ver, yo tengo familia en Quito Y en Machala Pero no estoy seguro si en Machala Ha habido algún problema Porque bueno Sí sé todo lo que está sucediendo Con los cárceles Y todo eso Y que bueno Al parecer Ecuador va a tener Un sexto estado de excepción En muy corto tiempo O sea Mi país Bueno, pues Latinoamérica is coming Gente Gente No tengo más It's coming It's coming Así que... Bueno, es que eso sí es un tema bastante... bastante jodido no sé cómo dar opinión total de esto pero bueno, lo más que puedo decir es esperemos que se arregle pero es lo difícil de vivir en latinoamérica gente y dice saludos Don Casey saludos Don Galaxy gracias por estar por aquí estamos hablando de un inconveniente que está sucediendo en mi país que momento latinoamérica que están habiendo atentados y cosas así ¿por qué están pasando atentados? no estoy muy seguro sé que tiene que ver con la criminalidad pero ya sabes momento latinoamérica ah ah rayos tal vez Frederick tú tienes más conocimiento porque de verdad estoy perdido sé lo que está pasando pero no tengo mucha idea los narcos peleando y bravos entonces la cosa sí está jodida porque sabía que estaba pasando cosas en las cárceles pero ok eso sí está más jodido de lo que creí doy sé que acá debe haber algo pero se nota que está jodido para cruzar en fin creo que pasamos al siguiente juego este está muy bueno muy muy bueno sinceramente y creo que es de esos juegos que se va a disfrutar mejor en multijugador lo tendré en cuenta para ver si lo juego con alguien más a un futuro algún invitado y demás porque ese tipo de juegos es es muy bueno para ello y es una pena lo de típico de latam narcos y cosas así que latam es inseguro estaba justamente ayer hablando con un familiar que le ha pasado de todo desde corrupciones con policías asaltos asaltos un día estoy hablando con un alguien de mi trabajo que que casi le roban un montón de dinero y que o sea literalmente los policías a veces tienen que hacer hasta de la vista gorda para poder encarcelar a alguien o sea la cosa la cosa está está jodida pero bueno si este menú no es creen qué idiomas tienes bueno vámonos con el inglés y qué puedo decir es es lo telible de 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 vivir pero como digo tengo eso me hace ver que tengo mucha suerte de vivir en una ciudad tan tranquila pero aún así como les dije a mí me robaron el celular para dos días después robarle a mí le robaron a mi esposa o sea es es terrible tuve tuve que literalmente fingir un ataque epiléptico para poder salvarme de un asalto que se podía hacer un asalto bastante violento yendo a mi casa o sea momento latinoamérica gente no sé a dónde llegué pero bueno se siente bien el control y se ve bien el juego uh gané el battle royale eso significa más puntacos más puntacos mas puntacos haaaak yo afortunadamente vivo en un pueblo extremadamente tranquilo si a veces ir a pueblos tranquilos puede ser una vivir en un lugar alejado puede ser una buena opción como dije es bueno que yo vivo en una ciudad pequeña pero aún así hay criminalidad y es algo que me molesta mucho de la TAM es que es que todos todos han sufrido alguna vez en su vida han sufrido un asalto o sea y eso me me enerva mucho y me da mucha pena porque yo adoro yo personalmente adoro mi país algo que una vez un amigo extranjero que conocí cuando estaba en la universidad me dijo oye adoro Ecuador Ecuador es visitar Latinoamérica en 7 días porque sucede que Ecuador es un país pequeñito solo vivimos 15 millones de personas pero lo interesante es que está justo en una parte de la cordillera de los Andes lo suficientemente fina como para que al lado este tienes el oriente que es básicamente todo como Amazonía puedes encontrar selvas junglas húmedas y demás el centro es un lugar bastante montañoso es como la sierra es como visitar Perú básicamente y la costa es bueno como una costa latinoamericana con sus playas con sus comidas típicas con su cultura y luego encima tenemos unas pequeñas islas maravillosas preciosas que mi meta en la vida es un día visitarlas que son las islas Galápagos así que que todo eso suma y eso es lo que me dijo mi amigo extranjero puedo visitar todo Latinoamérica básicamente lo que puede ofrecerme latinoamericano uy casi me uy bueno lo que me ofrece Latinoamérica en una semana porque puedes ir al oriente visitas junglas selvas y demás luego vas a la sierra pasas por a veces hay ruinas o puedes ir por ejemplo si vas por el sur puedes pasar por el Podocarpus que básicamente el Podocarpus es una reserva natural que la mitad es básicamente jungla y la otra mitad es como un páramo entonces hermoso luego vas a la costa visitas unas playas todas hermosas tomas un avión y llegas a Galápagos y en una semana bueno incluso 15 días puedes visitar una versión resumida de 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 Latinoamérica o sea que en Ecuador están todos los biomas de Sudamérica sup eso a mi también me sorprendió cuando me di cuenta y me di cuenta de eso cuando me lo dijo mi amigo extranjero me dijo tu tener bonito lugar bueno perdón es que bueno me conocí yo yo trabajé para varias cosas perdón voy a resumirla entonces conocí a personas extranjeras me ha pasado de todo yo no soy bueno con el inglés él no era bueno con el español pero aún así nos entendíamos bastante bien o sea y como estuvo ah lo del ataque epiléptico bueno contexto que creo que esta sería la tercera vez que me asaltaron a ver porque la primera fue en un autobús me robaron todos mis videojuegos si ustedes van a mi canal principal tengo que aprovechar el spam si ustedes van a mi canal principal para los que me están viendo en el canal secundario búsquenme como Daniel Case bueno que sucede que me me robaron mis videojuegos favoritos porque los tenía en una carpetita así bien ordenados todos bonitos y me robaron cuando iba en el autobús el trauma fue tanto porque mucho dinero juegos muy preciados no volví a tomar autobús hasta cumplir los 18 años prefería ir caminando a cualquier lugar ok este gato está temiendo algo prefería 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 oh eso no creo que olvídenlo no 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 y bueno ese primer asalto me robaron todo eso y lo del ataque epiléptico fue curioso porque básicamente unos tipos se me acercaron me intentaron robar y todo eso entonces que hice fingí que estaba teniendo un ataque ellos por miedo se fueron porque dijeron oh no queremos solo robar no queremos que se muera alguien entonces bueno salieron huyendo y bueno la otra que me robaron un autobús fue un carterista los seguí tenían los audífonos intenté seguirlo pero no lo encontré y el mismo casi el mismo modo soperandi está filmado incluso con cámaras y es algo que me dijeron en la policía yo y mi esposa fuimos a poner la denuncia con nuestros celulares pero sucede que los policías no pueden hacer nada porque hay demasiada burocracia o sea básicamente excavar de las ruinas ok bueno básicamente necesita que hay una gran cantidad de denuncias para poder hacer un operativo y intentar es un baño grabó en un baño intentar empezar a noventa y uno veintisiete a ver recuerden ese número siento que es noventa y uno veintisiete muy bien sucede que eso que la que 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 bueno asaltaron a mi esposa me han robado a mí un montón de amigos han tenido asaltos violentos o sea o sea un grupo de mis amigos tuvieron que enfrentarse a a golpes cuando regresaban a sus hogares a otro si lo asaltaron con arma tengo un amigo que también lo asaltaron con arma de fuego un conocido que le pegaron un balazo o sea está jodida la cosa a oh interesante oh morí oh encontré aquí está es para esto es que encontré en una anotación que mencionaban estos números así que si era para esto ok esos ojos me están siguiendo no eso es raro pantalla azul de la muerte bueno y me da mucha pena por latinoamérica en general hay lugares hermosos muy hermosos pero bueno sucede eso pero bueno sucede eso mhm ah ah un cv ah 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 Oh, morí Voy a morir En México está el meme De los asaltos en combis Que las combis son unas Ah, sí, son unas Eso básicamente En transporte público Y el meme es que es muy común que los asaltantes Se suban pues a robar en las combis Sí, yo sé que O sea, yo sé que Es malo decir Ah, no, pues Porque sí vi lo del tipo que lo 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 golpearon Y demás, o sea Yo sé que el problema de todo eso No son los ladrones Sino es básicamente el estado En el que uno vive, las cosas Que uno sufre Y termina alguien Yéndose al lado oscuro Por así decirlo Entonces Ah, morí Termina yéndose a Al lado oscuro Entonces Pero aún así Yo por ejemplo Desde el último asalto En que Imagínense Yo con el sudor De mi frente Conseguí Me compré un celular Y para que alguien O sea, mi celular Básicamente era mi herramienta de trabajo O sea Mi celular básicamente Lo utilizaba por un montón de cosas Y que venga Un Un cualquiera Solo para En especial Que era un celular Que No es que era de la mejor Marca Así que tampoco Iba a ser Iba a lograr Venderlo Pero ahí estaba Toda mi información Todas mis cosas Todo lo necesario Ah, sí Hay Hay video Reseñas Del canal Que nunca van a ver Así que Oh, holi Cirenucha Estamos probando juegos Un indie Y Hablando de momentos Latinoamérica Ah, ya Esta es la moneda del juego Sí, sí Pasémoslo No No Ya me hago un idea Ah, no Pero Mejor no hablar De esos momentos Sí Sí Ya terminé Uy Esa caja Me estaba mordiendo Uy Entonces Puse Ah, no Ya pensé que eso era un pedazo de queso Pero bueno En general eso A mí me han robado Tres veces Dos de ellas han sido efectivas Una Me liberé Me liberé Porque bueno Tuve mucha suerte Pero como dije Es lo jodido De Los momentos Latinoamérica Siendo que Siendo que latinoamérica Tiene cosas tan geniales Siendo que latinoamérica tiene cosas tan geniales Escribirte el agua tibia 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 Pero bueno, está interesantón este juego, es un plataformero con buenas ideas, mucho de exploración, me recuerda, es más como un metroidvania básicamente, que hay muchos metroidvanias en los juegos indie por lo que me doy cuenta. Pero bueno, creo que pasemos al siguiente juego de la noche, confirmar, y el siguiente juego va a ser Spell Tale Every Journey Leads Home, que lo he probado antes un poco este juego, puedo recomendarles, es bonito, un buen estilo de arte, y es bastante, bastante genial. Y bueno, pues eso. A ver, si Angel dice, impiden, o también está el meme de que cada vez que impiden un robo en una combi los pasajeros agarran al ladrón, y eso aparece seguido en las noticias. Sí, es que, lastimosamente, es lo malo que, y no me gusta el hecho de que los civiles tengamos que ejercer de jueces y verdugos, porque es muy fácil que las personas no adecuadas hagan de jueces. Y eso es muy feo, muy feo, cuando una persona no adecuada hace algo así. Ah, aquí está, español. Muy bien, sí, aquí hay un suave lomito, gente. Y pues eso. Y pues eso. Y pues eso. Y pues eso. Y díganme, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Qué acontece por sus existencias? ¿Qué les ha traído? Por aquí. A ver, que aquí hay un perro, un perro en la calle. Ok, y esto, ya, ya se me hizo triste, ¿no? Es que los perritos, güey. Ay, no sé, me da mucha, mucha pena los perritos. Ok, momento, sargente. Ay, no, igual va a ser sarg. Va a encontrar una familia y... Oh, y algo malo va a pasar. Bueno. Ah, momento tutorial. Al parecer, sí. Sucede que soy una perrita para experimentos. Pulsa para... Ok. Ok, las animaciones están bien hechas. No. Ok. 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 a mi tengo un olor que puede ser detectado mediante el olfato ok ah viste Primero esta, luego esta, luego esta y luego esta Hola el conejo bebé, gracias por estar por aquí a los tiempos ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo has estado? Oh yeah. Oh, no. Ok. Los olores rojos me matan. Entendido. Entendido. ¿Y qué tal? ¿Qué les acontece por sus existencias? Entonces, por acá abajo. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Juego, no me vengas a empezar desde aquí. Oh, cambia el olor. No me he dado cuenta. Es un platoformero de puzzles, entonces. Interesante. Me gusta, me gusta. Me está gustando. MMMMMM. MMMM. 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 ¿Dónde está el ladrido? ¿Dónde está el ladrido? Control. Retiro sin la Texas. Agarón de la Texas. No hay agua que esté苍ando. La normalidad no training puede que arreglos. Trabajo. ¡Ah! Tengo... ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! ¿Por qué no detecta el...? A ver... Ya por aquí no tengo... Ladrar... Aullar... Dar la pata... Meniar el rabo... Quejarse... Rodar... ¡Épico plataformero con perros! ¡Exacto! ¡No! 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 El que no detecta... El sonido... Pero... ¿Cómo... Doy un ladrido? A ver... A ver... Me dice que aplaste contra... No veo más comandos... Solo aullar... No veo más cohesores... ¡No. No veo más cohesores! Me r shells... Por favor... No veo más... No sé... Azuc sound... Ah... Mirailos... Seguro color azul. pensé que era sostenido sí está bueno ay mi nariz creo no debo estornudar no debo estornudar bueno sí jugué un poco pero una versión beta de este juego ajá no no así e i i ¿Vamos a omitir? Si no fuera el desesperado en los ojos del niño, Bea hubiera pensado que era hora de hacer otra ronda en la carrera Ya, esto es muy triste básicamente, yo probé como dije el demo de este juego Básicamente separan a la perrita del niño porque bueno, básicamente Bea es una perrita de experimentos para enviarla a otro planeta Me da mucho pena ¡Gracias! una mirada de miedo, no hacia las estrellas, sino hacia las cápsulas. Ella intenta penetrar el metal para asegurar que su intuición es correcta y que Bobby todavía está volando ahí en algún lugar, en el otro lado, locked up, como ella está. A horrible fireball engulfs los escape pods cuando un golpe de la estación hits el espacio entre ellos. Así que bueno, ¿perros en el espacio? Sí, perros en el espacio. Y ahí, verán, y este es lo interesante de este juego, que a mí me fascinó mucho. Creo que es saltando. No, no. No, no. No, no, no. Es cierto, no. No, no. No, 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 no. ¿Qué debo hacer aquí? Esto no estaba en el demo que había probado. Porque si... O el celto normal. Y bueno, lo interesante de este juego... Quiero llegar a esa parte y luego pasaríamos al siguiente. Es algo que a mí me encantó al ver este juego. A ver... Aquí hay algo. Ah, ups. Ok, no es. Ah, sí. Y... Sí me puedo herir si es que no... No tengo cuidado. Salto muy alto. Así creo que... Tengo otro lore. A ver si no estoy mal. Ah. Ya sé qué hay que hacer. No. 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 Ni... Este video en el canal secundario debe decir practica de momento del Litán con juego sin discipline fondo. Y ya... ¿Qué es eso? Tal vez esto, cambiando mi olor, si eso era, ahora que estoy sucio tengo otro olor, ah espinas mortales, lógico, como olvidar las poderosas espinas mortales de cualquier juego que se respete. ¿Cómo puedo pasar esto? Ok, se sirve con salto. Está muy bueno, pero quiero llegar a esa parte en específico que estoy mencionándoles y de ahí pasaría al siguiente juego. Muy bien, aquí me limpio. Ah, ya entiendo. Entonces vengo. Me insucio. Evito caer en el agua limpia y así esta cosa no me detecta. Interesante. Ah, ahí está el compa. El Robocompa creo que era. Pero tuve que pasar por velocidad las cinemáticas, así que no vi. Pero quiero llegar. Sí, ese es un robot. Ya. un robot. Un robot. Uh-oh. Muy bien. Entonces. Uh-huh. Oh. Oh. No debí haber hecho eso. Ya. Uh-huh. 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 Ah, le susten. Uh. Uh-huh. Uh-huh. Gracias. Muy bien. Entonces. No. Oh. Ok. Mal idea. Bueno. El ya se hizo amiguito. Entonces básicamente. Uy. La mecánica del juego. Es intentar. Ser amigable. Con los otros personajes. No. Ajá. Un juego en el que tienes que ser pacifista. Interesante. Y. Lo más. Lo mejor. Es que eres como una especie de pacifista. Ah. Perruno. Básicamente. Te. Tienes que llevar por ciertos instintos. Ah. Que bueno. En este caso. Son instintos básicos de comunicación. Por así decirlo. Ajá. 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 Amigable. Ajá. No. Le gusta que le gruñe. Pues. Que sadico. Uy. Perdón. Golpeé el micrófono. Pero bueno. Ah. Qué buena atrapada. y ahora tengo una inteligencia artificial de mi lado de mi lado pero bueno vamos terminando por aquí y vamos a pasar al siguiente y último al siguiente y último juego de la noche a mi me gusta este tipo de juegos en los que, bueno, este juego intenta experimentar mucho con el sentido de la comunicación que eso es algo bastante curioso hasta cierto punto porque bueno, la comunicación es una parte vital pero ¿cómo te comunicarías con un individuo alienígena? muchos dicen que por ejemplo una forma de comunicarse con un ser alienígena es con las matemáticas que bueno todo puede pasar a ver, esperenme listo ahora el siguiente juego que vamos a probar es Curiosity así con Q vamos a ver lenguaje español español general aplicar muy bien idiomas vamos a jugar un nuevo juego y eso entonces me gusta este concepto que incluso el personaje principal del anterior juego no es un humano es una perrita entonces y bueno asistido por una inteligencia artificial pero es muy curioso el cómo un perro podría comunicarse de mejor forma con un extraterrestre como esto de la de que dicen que envían por ejemplo un perro al espacio entonces ellos los lo encuentran un alienígena entonces los alienígenas piensan que cómo se llama que el perro fue quien creó la nave pero no saben cómo comunicarse con el perro entonces el perro es devuelto a la tierra con una señalización con para seguir a dónde está el planeta entonces lo que pasa es que llegan los alienígenas a la tierra y se dan cuenta de que la tierra está gobernada por el ser humano y tiene como esclavos a los perros entonces comienzan a atacar a los humanos para liberar a los perros que ellos luego se dan piensan que gracias a todo lo que ha pasado que los humanos hicieron involucionar a los perros y ya no pueden crear naves espaciales y entonces intentan ayudarlos convirtiendo a los perros en la raza dominante del planeta tierra futuro algo muy curioso algo muy interesante pero es una analogía bastante bastante curiosa bueno hemos llegado a un planeta alienígena bien hecho curiosity 1 no 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 es la historia del juego es una historia esta la desarrolló creo que un científico es como que pasaría si mandamos un perro al espacio es como una historia corta de ciencia ficción la que estoy contando de un perro que envían y los alienígenas piensan que el perro es el inteligente entonces los alienígenas llegan a la tierra se dan cuenta que no que se dan cuenta piensan que los humanos están dominando a los perros lo están esclavizando así que los alienígenas atacan la tierra y bueno ese no es la historia de los juegos que estoy probando sino es otra historia que yo escuché es como una historia de ciencia ficción corta bastante interesante y con cierto terror ajá lecturas del medio ambiente muy bien sí 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 entonces vamos a administrar la base ajá ya puerto espacial centro de investigación ya creo que un almacenador no 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 planta eólica dentro de perfecto sin cargar de tren las personas son responsables ok muy bien entonces vamos a ver Está dentro del grupo de almacenamiento de energía. Ah, ya entendí. Entonces lo voy a construir aquí. Y luego hago las de energía. Cuando termino de construir esta. Ah, es un juego de estrategia. Más bien es un juego de administración. Recursos. Bien. 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 Ah, sí. No, no. Depende del almacenamiento. Ok, Nuevo Sector Escaneado A ver Un indicador de personas Aquí está Enfoque lejos Muy bien Ajá Ok Muy bien Vamos a extraer agua Posa de almacenamiento Lo mismo Debo como que alejarlo un poco Ya veo que salió Victoria 3 Varios me recomiendan Y dicen que es un juego muy denso y muy bueno Pero no No he tenido la oportunidad de No he tenido la oportunidad de poder Probarlo Lastimosamente Rocas y escombros de manera que hacen No he tenido la oportunidad de querer Y no he tenido la oportunidad de poder No voy a dejar Chicos Dura seis minutos Ok Jeje 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 No tengo dineros, ¿o sí? Bueno, pues voy a poner una plantita aquí. Hierro. Ok. Torre de comunicaciones. A ver, a ver, a ver, a ver. Voy a ponerla en velocidad normal. A ver. Alucinamiento. Roca. Por favor, construye una torre de comunicaciones. Alimentos. Granja de vegetales. ¿Dónde está el de comunicación? ¿Dónde está el de comunicación? ¿Dónde está el país? ¿Dónde está el de comunicación? ¿Se~~~ Es que no encuentro la de comunicaciones. Un sector limpio. No entiendo lo de sector limpio. Sinceramente estoy perdido. No entiendo lo de sector limpio. 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 ¿Cuál es la principalidad entre un juego de administración de recursos de estrategia y un City Builder? City Builder es básicamente esto. Un administración de recursos es básicamente generar una rotación de obtener recursos, crear, obtener recursos, crear y hacer que todo esté en orden para generar recursos suficientes para ir aumentando. Por ejemplo, Factorio es un juego de administración de recursos. Y un juego de estrategia sería, por ejemplo, Civilization es un juego de estrategia 4X. Starcraft es un juego de estrategia en tiempo real, incluso el Tree Houses es un juego de estrategia táctico. Entonces, esa es la diferencia. Y si, en serio, no sé qué, 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 qué. Hierva, lámparas, fuentes, estructuras, no, no, no. Más ayuda a eso. Les es una fama... Seguid... ... me holy... Don, tres, libros. crest strateadas por…? y 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 creo que ya estoy entendiendo cómo va la cosa ya entendi debo construir estas de aquí para obtener suficientes recursos de metal que es lo que necesito de hierro en este caso para poder vamos a acelerar más entonces necesito esperar que generen hierro claro, eso era entonces aquí se va construyendo esta listo ahora sí no ah 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 El almacenamiento de roca Le voy a poner dos Como para que Y ya Está medio complejo el juego por lo que veo Es más que nada Ya entendí como es el ritmo del juego Es por zonas Cada zona tiene sus clasificaciones Y se puede construir de diferente forma En cada zona Me gusta Me agrada lo que intenta aportar este juego Y por eso me equivoqué al inicio Es eso Por ejemplo Para construir este edificio Necesita estar dentro de la zona Del almacenamiento de IR Para poder sacar hierro O Este el almacenamiento de energía Debe estar Estos extractores Las plantas eólicas Deben estar dentro de la zona De almacenamiento de energía Y así sucesivamente Lo cual me parece bastante Bastante genial Incluso Por ejemplo Ahora ya puedo hacer un apartamento Si Requiere puerto espacial Oh ya Requiere Extractor Puerto espacial Ah ya Departamento de mantenimiento Esto lo pongo aquí Y con el departamento de mantenimiento Hecho Ya puedo hacer un puerto espacial Necesito fertilizante Entonces Almacen de fertilizante No disponible No disponible ¿De dónde puedo estar disponible? ¿De dónde puedo estar disponible? Porque no encuentro una zona Busco Uy no leo nada Aquí Entonces Cada cuadrante Tiene como que Sus características En este caso Aquí si puedo poner Una de fertilizante Acá incluso Otra Y luego Allí puedo utilizar El procesador de fertilizante Ah no Uno aquí Y otro aquí Y también necesito Energía Así que Coloco Un almacén De energía Creo que Lo práctico Sería justo aquí Ah Zona de reciclaje Recesador de aguas residuales Pero necesita Estar dentro De la zona de reciclaje Así que pongo Por ejemplo Es Como jugar Básicamente Tetris O sea que se puede Construir Solo en áreas Donde se cumplan Exactamente Y todo está Dividido por sectores Lo cual Es un juego Bastante interesante Siendo sincero Pero bueno Creo que voy terminando Por aquí Este stream Vamos a ver Quien está ahorita Para hacerle una rica Rica ride Jairo Si El conejo Bebe Sirenucha Frederick Ed Sigurad 100 Y a toda la gente hermosa y maravillosa Que me ha estado por estos lares Les agradezco infinitamente Y muchas gracias a mis suscriptores del mes A Agente E Y a Frederick Ed Muchas gracias Ya saben Pueden darme sus primes Suscripciones Y demás cositas bonitas Que me ayudarán A seguir adelante Con este proyecto Bueno Como dijo Don Viruta Cada uno Toma su ruta Y aquí Se despide Daniel Casse Nos vemos Chao Chao